Todo esto es discutible, pero es lo que pasó hace poco. ¿Proponemos de nuevo eso? Es decir, ¿proponemos que el gobierno ponga la plata, haga la fábrica, y las fábricas son del Estado? Bueno, entonces tenemos que mirar otra forma de industrializarnos. Yo creo que eso hay que desminuzarlo más, no es un discurso. Porque a mí me parece, también me puedo equivocar, la humanidad se ha equivocado varias veces, que aquí lo que funciona, o que funcionaría, llamémoslo así, porque hasta ahora estamos comenzando esto, es que ustedes produzcan la materia prima, en este caso el cacao, bajando el cadmio y tenemos que ayudar. Fíjense en qué cosas tenemos que ayudar y en qué cosas ustedes son los que llenan realmente el contenido de esta propuesta. Como eso hay que industrializarlo, no se puede hacer en cada parcela, en cada finca. Hay que poner una factoría para hacer lo mismo que hacen Utreza. Y entonces hay que asociarse, pero en lugar de que sea un gran capitalista el dueño, primer modelo, o que sea el Estado el dueño, segundo modelo, tendrían que ser ustedes los dueños. Lo cual implica que la organización tiene que ser de tal calidad que no vayan a escoger un mal gerente, aquí una mala no sé qué, termine tumbando a todos. Este modelo ha funcionado en algunas partes y ahí son ejemplos. Por ejemplo, las lecherías de Nueva Zelanda, quienes son los reyes de la leche en el mundo. Uno cree que un gran capitalista riquísimo por allá en París, son un poco de granjeros campesinos que viven entre las vacas, las ordeñan con técnicas modernas, las cuidan porque son sus vacas, no las dejan morir por allá ahogadas. Y tienen las pasteurizadoras y estas cosas de leche en polvo y de productos industriales, son ellos los dueños y son los reyes de la comercialización de la leche del mundo. Si esos señores entran al precio de ellos, la leche a Colombia, no nos queda ni un lechero ni una lechera. Ese modelo es el que me parece podríamos aplicar en la región. Ahí hay una pregunta que hacerse. Y entonces, ¿de dónde sale la plata? Porque una factoría no nace por el Espíritu Santo. Todavía no he visto la primera. Una factoría es plata. A eso le llaman capital. ¿Sale de ustedes? ¿Tenemos plata para eso? ¿No? Si sale del Estado, entonces la propiedad del Estado. Y volvemos al problema que mencionamos antes. O la pone el Banco Agrario. Y se paga el crédito de la producción, de la productividad, durante los años que siguen. Y queda en manos de ustedes. Como cuando uno compra una casa, solo que esto es una producción. Claro, hay unos riesgos. Siempre, siempre. Eso lo he hecho yo hablar aquí. O en cualquier lugar del país. Pues es un riesgo para mí. ¿Quién sabe? Loco por ahí. Pero, hay que asumir los riesgos. Si se quiere vivir mejor. Y esto es un modelo diferente. Ojo, porque ¿dónde estuvo aquí el discurso del gerente del Banco Agrario? Diciendo cuánto capital voy a poner del banco. Porque si esa plata no sale del banco, ¿de dónde va a salir? Y entonces no es, no estoy criticando, pero entonces no es solo un microcrédito. Claro, que le sirve a la señora, algo le va a servir. Pero esto no es un microcrédito. Si la procesadora esa en una primera etapa vale 15 mil millones, pues el Banco Agrario aquí tiene que comprometerse a poner 15 mil millones si ustedes se comprometen a tener una organización fuerte. Si lo hacemos mal, obviamente fracasamos y todo se derrumba. Hasta el banco. Pero si lo hacemos bien, lo que tenemos entonces es una riqueza en la región. Que si eso se llama la pesteurizadora, que si eso se llama la de plátanos, que eso se llama la chocolatería, porque ya no se llamaría cacao, sino chocolates de arauca. Y empiezan nuevos problemas. Entonces hay que saber más del chocolate. Hay que saber más del plátano. Hay que saber más de la agricultura. Hay que saber más del clima. Hay que saber más de las aguas. Hay que saber más de las vías. Hay que saber más de las máquinas. De la informática. Porque ahora las máquinas se mueven con software, como esta vaina. No con una palanca que uno mueve.